¡Ahí va el saludo! Escuchen ustedes que estamos transmitiendo en vivo es tu ritmo, tu música todos los sábados y domingos de 10 de la mañana hasta la una de la tarde para que no se lo pierdan. Fíjate que ustedes han escuchado el estornudo mal pensado. ¿Alguna vez hayan escuchado ustedes el estornudo mal pensado? Yo se los compartí, yo se los quiero compartir a ustedes. Si tienen niños, por favor, a la par, cierren las orejitas. Díganles que no tienen que escuchar esto porque mira, esto sí está bien gancho. ¡Ah, sí! ¡Ay, sí, mal pensados! ¡Ah, sí! ¡Ay, sí, mal pensado! No, no, pues qué gancho, ¿no? Qué gancho la verdad esto de este estornudo mal pensado. Imagínate, la pobre muchacha ahí pues haciéndole que no quería pues estornudarla, pero pues ni modo, ya ustedes saben. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado por ahí de repente cuando se echan la cervecita, ¿verdad? Algunos de los que van del Gabacho hacia la Nueva Concepción o para allá, para Escuintla, para Guatemala, para México. También hay muchos que se han venido para acá al Gabacho y luego han regresado. Y esto es lo que pasa, ¿eh? Esto es lo que pasa seguramente. A ver, ¿cómo se dice perro en inglés? Perreales. ¿Y cómo se dice tienda? Tienda. A ver, ¿qué navajos? A ver, dime, yo quiero comer pan en inglés. Mmm, comer a ver un panero. Ah. No, pues así no. ¿Cómo se dice perro en inglés? Perreales. ¿Y cómo se dice tienda? Tienda. A ver, ¿qué navajos? A ver, dime, yo quiero comer pan en inglés. Mmm, comer a ver un panero. Bueno, ahí está para todos aquellos que lleguen hablando inglés allá en nuestros países, ¿no? Cuando se andan borrachitos por ahí dicen, no, yo speak English, ¿qué, qué speak English? Y dije, pues, ¿cómo se dice esto? Y ahí andan haciendo sus cosas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a irnos con un poquito de la música de Espinosa Paz. Esta canción, no me estés, chin, 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 la vida. Esto es Espinosa Paz. Como no, saluditos para Edgar García. Bye. Bye.